¡Buenas noches! ¡Y los palmos arriba! Aquí comienza el recital en vivo para todos ustedes. Y la grabación del DVD con los palmeros. 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 Arriba, 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 arriba. Que se enteren en toda la Argentina. Que esta noche estamos a la fiesta. Con ustedes y los palmeros. Esa se agita, toda la noche mueve la cinturita Y fa colmo esa bollera gordita El meneo la levanta todita Es tan bonita, va y la mueve y se menea Sencita cuando se le va parando Lolita Ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino Sabe un bombón bien latino Que es un bombón suculento Con ese bombón calzamiento Sabe un bombón y lo mueve Tiene al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Se como el bombón Es que ella tiene un bombón asesino Sabe un bombón bien latino Que es un bombón suculento Con ese bombón calzamiento Sabe un bombón y lo mueve Tiene al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Es como el bombón Y a ver esa maldita A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Si es clan, ¿a ver, a ver, a ver Bien alto las palmas? Me gusta Me va a gustar Y si te va a gustar Es porque es que es la cumbia de las malmeras La que se siente, se creen, se va a la Si levanta la manito Si me abrazas el buechito Yo te tomo la cintura, moviendo pa'ca Un pasito pa' delante, un pasito pa'l costado Y tu cola se menea de dos pa' atrás Todo para aquí, todo para allá Muevelo, nena, que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá Muevelo, nena, que te va a gustar Una media vuelta y no meneas pa' acá Que te va a gustar Otra media vuelta y no meneas pa' allá Que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá Muevelo, nena, que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá Muevelo, nena, que te va a gustar Y si te gusta Es porque suenan los palmeras ¡Arriba! Si levantan las manitos, si me abrazas el cuellito Yo te tomo la cintura, moviendo pa'ca Un pasito pa' delante, un pasito pa'l costado Y tu cola se menea de dos pa' atrás Todo para aquí, todo para allá Muevelo, nena, que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá Muevelo, nena, que te va a gustar Una media vuelta y no meneas pa' acá Muevelo, nena, que te va a gustar 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 ¿Te gustó? Muy buenas noches a todos Muchísimas gracias Porque esto es ingresar por la puerta grande Al corazón de todos ustedes Y en este momento la cumbia, el sentimiento El cariño y la amistad Se han unido en este teatro Para compartir este show en vivo Donde vamos a simplificar 34 años de historia En un show espectacular Y la vida es así ¡Ja, ja! Y con las palmas arriba la recibimos Y que me traigan más botellas Para quitarme ese sabor, desamor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó ¡Arriba! ¡Arriba, bien alto! Y así es la vida Para cantarla, bailarla, sentirla, vivirla, disfrutarla Lo cual menos Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con este infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación Que te vale más decente amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Cuéntele Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida Es caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Cacarandosa Te quitan, te ponen, te suben, te vacan Y a veces te no da ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A ver las palmas allá arriba! ¿Cuántas veces por culpa de las mujeres? Los hombres nos sentimos unos Títeres Pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perderte Títeres Me llamas solo cuando quieres No soy el tipo que prefieres Títeres Pachapón no lastimarme Y te da la cima de carmen Déjame ¿Cómo dice? Títeres Recibo el gano de tu mano Pero no soy yo tu venano Títeres Recibo de tu amor agotas Pachapones de ti son remotas Títeres Pachapón no lastimarme Y te da la cima de carmen Déjame Nunca yo sé que tus ojos me van a mirar Con esta mirada fuerte que tiene el amor Debo hallar otro camino O aceptar este destino Triste y lleno de dolor Títeres Y a ver cómo son en esas palmas Arriba, arriba, arriba ¡Títeres! ¡Oh, chicas, esa cinturita! ¡Oh, muchachos, en los hombros! A ver si no se acompañan con las palmas arriba Esa pareja que a mí la no está Se está besando con felicidad Y yo recuerdo con ansiedad Y yo recuerdo con ansiedad Esos momentos que no volverán Te siento solo, solo sin tu querer Esperando que tú volverás Te siento solo, solo sin tu querer Esperando que tú volverás Esa pareja que a mí la no está Esa pareja que a mí la no está Se está besando con felicidad Y yo te espero con ansiedad Y así te quiero cada día más Hoy llega muy temprano la casa de Chola Porque dijo muy solos Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la besen Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Quiere, que quiere, que quiere, que la besen Quiere, que quiere, que quiere, que la abrace Quiere, que quiere, que quiere, que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Y los palmeras que quieren Palmas arriba Arriba, 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 arriba Y a moverse Pero que quiere Nachola, lo que quiere es que la vence Lo que quiere es que la vence Lo que quiere es que la vence Gracias Muchas gracias, muchas gracias Rosario por todo el apoyo que nos dan a través de tantos años Nunca nos cansamos de agradecer por todo el apoyo que hemos tenido Durante toda nuestra historia aquí en esta ciudad tan bonita como Rosario Vamos a continuar Antes queremos agradecerle también al fans club Mi Cumbia eres tú Que si quieren informarse sobre todo lo que pasa en Rosario alrededor es Entran a www.micumbiarestu.com.ar ¿Se acuerdan la primera vez que vinieron los palmeras a Rosario? Te han besado en la boca por primera vez Te han hablando de amores Y te han dicho te quiero Estás enamorada Te pintaste los labios por primera vez Y en tu carpeta está el nombre de él Estás enamorada por primera vez No te importa de nada por primera vez Te han besado en la boca por primera vez Y te han dicho te sientes Y te han dicho te sientes Hoy te crees mujer No, no puedes creer Te han besado en la boca por primera vez Y te han dicho te sientes Hoy te crees mujer No, no puedes creer Pero hoy te engañaron Por primera vez Te dijeron lo siento Ya no puede ser Y tirada en la cama Abrazando tu almohada Hoy murmura su nombre Ya me dice Hoy, primera vez Arriba Sentimientos Canciones que traen amor Sigue la fiesta Y vamos a compartir Otro de los éxitos De los incluidos en el álbum ¡30 años! Cada canción es una historia de amor Díjame Cómo no voy a quererte Si contigo soy feliz Si contigo soy feliz Siento el deseo De que estés junto a mí Extraño tus besos Quiero estar en tus brazos Y hoy daría mi vida Y hoy daría mi vida Por tenerte de nuevo Y que estés junto a mí No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Sabes Que te quiero Que mi amor por ti es sincero Ya lo ves No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Necesito tu cariño Necesito tu calor Necesito tu calor Vuelve pronto Te lo pido Por favor Y las manitos bien arriba Si contigo soy feliz Si no duermo Si no duermo Y es por ti No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Sabes Que te quiero Que mi amor por ti es sincero Ya lo ves No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Sabes Que te quiero Que mi amor por ti es sincero Ya lo ves ¡Arriba, vinando! ¡Arriba, vinando! ¡Arriba, vinando! ¡Arriba, vinando! ¡Aplausos! 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 Que lo compartimos con todos ustedes esta noche ¡Aplausos! 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 Huyéndole al gavilar, paloma Yo tenía una palomita en un bello palomar Pero un día se fue solita y ya no quiso regresar Y ya fue toda la vida con licencia del gavilar Y hoy sin rumbo y sin rutina nadie sabe dónde está A ver cómo dice ese coro Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma para el coro y para la hinchada de Los Palmeras que esta noche están aquí. Bueno, la página de Los Palmeras, algunos la conocen, pero si quieren saber de Los Palmeras, www.lospalmeras.net. ¡Pero si te gusta el rock nacional! ¡Te gustan las cumpias en la pasina! ¡Vamos, vienen todos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La voz aumenta para todos juntos! ¡Fuerza, corota, comprido! ¡Dicen! Mi héroe es la gran bestia pop que enciende sueños la vigilia y ante que cuenten diez dormirá. ¡A brillar, mi amor! ¡Vamos a brillar, mi amor! ¡A brillar, mi amor! ¡Vamos a brillar, mi amor! ¡A 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 brillar, mi amor! Vamos a brilizar mi amor Vamos en la sala 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 Y a ver el grito de la chica Y a ver el chiquito y el chiquito que no escucha el chaval, y a ver cómo salió por la hinchada, vamos, 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 vamos. Voy a bailar el rock del rincol, una par y atomizar la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia por, a brillar mi amor, vamos, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Y esa por, mi héroe es la gran bestia por, que enciende sueños, la vitina, y ante que cuente diez, dormirá. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Y las manos arriba y esa por, va, 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 va. Y luego fiesta, mi héroe. Y luego fiesta, mi héroe. Y luego fiesta, mi héroe. Otra vez. Caigo la fiesta anoche, yo quiero bailar, baila esta cumbia bien pegado con mi mujer, beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, usándolo, así es que vivo yo. El año pasado lo pasé con una morena, pero este año voy a buscar otra más bella, que tanto no sepa bailar, y a cada estanque hay que gozar, porque al final... La vida se nos va, y se forma como suena, arriba y arriba, 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 la vida se nos va. ¿Cómo dice? Sigue la fiesta anoche, yo quiero bailar, baila esta cumbia bien pegado con mi mujer, beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, usándolo, así es que vivo yo. Sigue la fiesta anoche, yo quiero bailar, baila esta cumbia bien pegado con mi mujer, beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, usándolo, así es que vivo yo. ¡Aplausos! ¡Qué manera de cantar y de bailar, qué buena noche! Y ahora vamos a recordar un poquito de la historia de los palmeras con estos temas dedicados para ustedes. ¡Ale, ole, 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 ole! ¡Arriba! ¡Abre las palmas, arriba! ¡Ale, ole, 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 ole Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su cosera Y al menear su cadera, con él la altanera me dice Baila, baila, baila de la suavecita Mírame, sígueme, acósame, que en la cumbia sabrosita Se la baila sueltecita y abriendo los brazos Baila, baila, baila de la suavecita Mírame, sígueme, acósame, que en la cumbia sabrosita Se la baila sueltecita y abriendo los brazos Baila, baila, baila de la suavecita Y a moverse y a moverse Cumbia, 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 cumbia Y la palma, ¿dónde está? ¡Ahí va! ¡Osa y rosa! ¡Favor! ¡Favor! ¡Ey, mi novia sí sabe Cómo se baile la cumbia Y al sonar los tambores, si no le invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su follera Y al menear su cadera, tornando altanera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame En la cumbia sabrosita, se la baila suertecita y abre todos los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame En la cumbia sabrosita, se la baila suertecita y abre todos los brazos Te llevo en mi pensamiento y te imagino en mi vida Yo sé que esto es imposible, más no me preocupa, yo te quiero igual Cuando presiento tus pasos, me hago corriendo a mirarte Con tu sonrisa me dicen, yo tengo otro dueño, mejor olvidar Pero te vas y tú no estás cuando te llaman mi boca Pero te vas y tú no estás cuando te llaman mi boca Sandra, lluvia que se pierde entre las piedras pero no desaparecen Sandra, lluvia que se pierde entre las piedras pero no desaparecen Pero te vas y tú no estás cuando te llaman mi boca Pero te vas y tú no estás cuando te llaman mi boca Palmitas arriba y arriba Porque vamos a seguir cantando, bailando, saltando, disfrutando Mi corazón me pregunta, si siento lo de tu engaño Pero prefiero mentirle, yo no quiero hacerle daño Si supieras lo que has hecho, seguro no me perdona Te parece que lo escucho, reprochándome tu amor No me preguntes nada, corazón, no te das cuenta No me obligues que mienta, no me preguntes nada No me preguntes nada, corazón, no te das cuenta No me obligues que mienta, no me preguntes nada Esa manita viene arriba Esa palpita como suena Esa palpita como suena El beso en tu boca se vuelve misterio En tus ojos claros la luz se quedó Y algo de la noche se puso en tu pelo Mucho del silencio endulza tu voz Llegó hasta tus brazos como un peregrino Persigo la estrella que vive en tu voz Llevas mi vida por tu camino Que Dios bendiga el destino de nuestro amor Llevas mi vida por tu camino Que Dios bendiga el destino de nuestro amor Esos amores Que se sienten en ese recuerdo El amor en vivo y yo cuando nace el sol Es más lindo y es mejor Cantando con mi morena una cumbia en la playa de mi río Se van las penas llega el amor Cantando con mi morena una cumbia en la playa de mi río Se van las penas llega el amor Y cuando en vivo y yo llega la noche Hacia en la playa de mi río Con mi morena hago el amor Y cuando en vivo y yo llega la noche Hacia en la playa de mi río Con mi morena hago el amor Y es más lindo y es mejor Y es más lindo Y es mejor Y es más lindo Y es mejor He conocido una niña Una niña tan bonita Con ella me casaría Solamente para ver Que han sido sus labios rojos Lo que sellaron mi vida O tal vez la blanca herida Que dejaron sus enojos, niña Cuando ha sido una niña Una niña es para mí Se llama Marcela La que yo quería La que yo anhelaba Tener para mí Se llama Marcela La bella La que yo quería en mi vida Ella es la más buena y sincera Se llama Marcela Se llama Marcela La bella La que yo quería en mi vida Ella es la más buena y sincera Se llama Marcela Arriba, 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 arriba Arriba, arriba El que yo quería en mi vida Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes Uno, tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes Porque tú no tienes Uno, tienes corazón Y se mueve, se mueve, se mueve Que no se decaigan esas palmas Arriba y arriba Esa noche Esa noche Esa luz que te glumina Voy a abandonar no todo Para volver a empezar Te confieso que esta noche El tiempo se queda atrás Para no sentir dolor Esconderé mi razón Aunque me quede vacío y sin corazón Luna, luna, luna Donde hay un sueño Luna, luna, luna Para olvidar Luna, luna, luna Donde hay un sueño Luna, luna, luna Para olvidar Gracias ¡Cuántos aplausos! ¿Cuánto hacía que no teníamos Un coro tan grande Y tan especial? Las solteras Las casadas Los solteros y los casados Este tema es para ustedes Y el suspiro de las chicas Alguien va a recordar Alguien va a suspirar Los solteros Y otro caer Y otro bus ya sigo desángulos Se cae Y se cae Y se baile Ahí va Alguien va a ¡Aviven! Los sel Yo sé que no lo quiere, que fue capricho solamente Ahí va fingiendo su alegría, ahí va la que fue mía Camino hacia el altar Yo sé bien que nunca olvidarás que fui tu amante Fui el primero en enseñarte el amor Yo sé bien que cuando estés con él íntimamente Me tendrás a mi presente, te extrañarás mi calor Porque ahora vamos a compartir otro, otro de los clásicos de los palmeras Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me besas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son A tiempo de contarme que te siento lejos Mañana se dormirá en amor y guardará sus rosas para cuando brise El sol Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya No Abraham Forney Sentimientos Capo Canciones Momentos para vivir y recordar Otro de los clásicos Otra de esas declaraciones de amor Que te hacen la vida el corazón un poquito más fuerte Los palmeras Y otro de los clásicos que dice Como deseo ser tu amor Para poder vivir así En cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como quisiera ser aquel Que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel anís De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Para poder vivir así En cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos Más si estoy lejos Más yo sufro Porque aunque sea tu amor Porque aunque sea de tu voz Te enteres un sueño Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí ¡Aplausos! En nombre de los palmeras Muchísimas gracias De verdad Qué buena onda que hay esta noche Señoras y señores Es un gusto presentar Los palmeras A ver esas palmitas arriba Como músico invitado en el buiro El señor Marcelo Acosta En las tomadoras Un hombre que de sus manos Hace una melodía Walter Caruso Enrique ¡Aplausos! En las timbaletas Y en la percusión Un hombre que hizo Que crearan los árboles Para que de esos árboles Salieran esos palillos Que hacen sonar ¡Carlos Tito Bollino! Para tocar el teclado Y la guitarra Hay que tener magia Sentimientos y calidad Nosotros lo tenemos A Jorge Omar Grenón Tocar el bajo significa Muchas cosas Hacer coros Significa expresar sentimientos En el bajo y en los coros ¡Carlos Pablo González! Hace muchos años Tuve la suerte De estar en una tribuna Mirando a los palmeras Hace algunos años Tuve la suerte De ser amigo de ellos Y hoy tengo la suerte De trabajar con ellos Y hacer la locución Mi nombre es José Luis Roca Muchísimas gracias a todos No solo es una voz O una cara bonita También su sexualidad Te hace cantar Te hace saltar Te hace bailar Le dicen cacho Pero le es Rubén ¡Venga! Gracias Todos sabemos que los instrumentos No hablan Pero en los palmeras El acordeón No solo dice palabras Palabras de amor También se expresa Con esa suavidad Y esa energía Porque el acordeón En los palmeras Lo toca el señor Marcos Máximo camino Y los palmeras Y los palmeras Y porque ustedes siempre vienen Los queremos llevar siempre con nosotros Y vamos a cantar juntos Bien arriba Se va Se va Se va Se va A mí contigo Quiero estar contigo En la rueda del cundión En la rueda del cundión ¡Arriba! Quiero Que no bailes lindo Rico apretadito En la rueda del cundión En la rueda del cundión ¡Cómo dice! Yo quiero ser El que te robe el corazón Para empezar A conquistarte con mi amor Quiero sentir Tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar Eternamente en emoción Y bailar Y bailar Y bailar Lleva Llévanme contigo Rico apretadito Llévanme contigo En la rueda del cundión En la rueda del cundión ¡Arriba! Llévanme contigo Y los aplausos A VinFox Este tema que vamos a compartir ahora Nos adelanta el final del primer bloque Así que señoras y señores Vamos a compartir estos temas Y los vamos a cantar bien arriba Una mirada Una sonrisa Me seduce a ser cómplice infiel Eres la mujer De mi amigo Y no lo puedo creer ¿Y esas palabras cómo suenan? ¡Arriba! 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 ¿Cómo dice? Una llamada Alguna frase Que insinúas Sin comprometer Pero a la vez Me invitas Algo más que un café Eres hermosa Y me duele Tener Que negarme Pero es mi amigo Y no puedo jamás Engañarle Entre la espada Y la pared Me encuentro Acariciando Un loco Sentimiento Soñando estar Entre tu piel Y iré Fretándome En silencio Entre la espada Y la pared Me encuentro Como ladrón Me siento Que estoy preso Porque aunque nunca Me engañé En pensamientos Ya te amé Entre la espada Y la pared Y esa espada Bien arriba 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 Y a ver cómo cantamos Jamás he querido Tanto Y con tanto amor Como te quiero A ti Este amor Nació bailando Esa misma noche Que te prometí Que jamás te dejaría Que me olvidaría De andar por ahí Dentro de unas madrugadas Sé lo que buscaba Y lo encontraba en ti Pero el destino Un día Hizo que no fuera así Entre barras y alegrías Por tu amor yo conocí Fue tormenta de verano Y las consecuencias Yo no las medí Me entregó todo en mis manos Para ser felices Todo lo perdí Arriba 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 Vamos muchacha Venga Tú Muchacha Listo Venga Arriba 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 Y amores Para todos los muchachos Que la edificiamos Con todas las alegrías Que el barrio de los palmeras Arriba 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 Cuando la vi me enamoré, me enamoré como por vez primera, por esa sí, mi amor, siempre, e ilumine con esta primavera. Era tan linda, tan linda que una estrella, su suco pecho, mi corazón aún cautiva. Ven, tú, muchacha triste, ven, dame un beso. Eso, 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 eso. Y esas palmas como suena. Mar, cuatro, bien arriba. Y dice, hacer pasar por su balcón, y la esperé como la vez primera. Ayer me habló, me dio una flor, y supe que no volvería a verla. Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Ven, tú, muchacha triste, ven, dame un beso. Eso, 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 eso. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Que los aplausos! Nos tomamos 10 minutos y regresamos a recargar las pilas porque esto no se termina, esto recién está empezando. Ya volvemos. Su atención, por favor. Antes de comenzar la segunda parte, a todas las mujeres presentes les tengo que pedir un favor. Dame un beso. Dame un beso. Y las palmas arriba. Dame un beso. Dame ya. Dame un beso. Dame un beso, dame lo ya, que me muero si no me lo das. Dame un beso, dame lo ya, que me muero si no me lo das. Enamorado estoy No sé lo que me pasa Que cuando te miro Mi boca se pasa Eres tú la chica De mi corazón Y si tú te ofendes Te pido perdón Tu carita tierna A mí me conquistó Y tu cuerpo al mar Soy bella Y me enamoró Y por eso Dame un beso Dame no ya Que me muera Si no me lo das Dame un beso Dame no ya Que me muero Si no me lo das Y la palpita es arriba Dame un beso Dame un beso Dame no ya Que me muero Que me muero Si no me lo das Y esas palmitas Y esas palmitas Arriba 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 Se siente Enamorado Enamorado estoy No sé lo que me pasa Que cuando te miro Mi boca se canta Mi boca se canta Eres tú la chica Dame un beso Dame un beso Dame un beso Dame no ya No sé lo que me lo das O sea Con fuerza Con fuerza Con onda Con ritmo Bien arriba Porque dice Escúchame Vamos Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ay, la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No la aguanto Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Y dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brinda Todo en su afecto No quiero herirlas Debo perderlas Pero mi vida Es un infierno Y eso es un infierno No quiero herir No quiero herir Pero mi vida Pero mi vida No quiero herir Pero mi vida Y te va a ir Y amor Ese es la fiesta De los papel Y ese grito De las chicas Y a dónde está el grito de los muchachos esta noche Arriba Y seguimos recordando éxilos 34 años de victoria 34 años con los palmeras Y se fue Y se siente Y cómo canta Te quiero, te quiero, quiero Te quiero más que a mi vida Te quiero, te quiero, quiero Te quiero porque eres mía Te quiero, te quiero, quiero Te quiero más que a mi vida Te quiero, te quiero, quiero Te quiero porque eres mía Cuando llegaste a mi vida Me sentaste de alegrías Y ahora si me faltas Y ahora si me faltas Sin ti yo no sé qué haría Y ahora si me faltas Sin ti yo no sé qué haría Te quiero, te quiero, quiero Te quiero más que a mi vida Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero porque eres mía Te quiero, te quiero, quiero Te quiero más que a mi vida Te quiero, te quiero, quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si no vivo mil años Ya logre olvidarte Eterno entre mis brazos Tú vivirás por siempre Eterno entre mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte ¿Quién pudiera vivir Mil años para amarte Por ti sin ti? Por ti si eres sin ti Permíteme cuidarte Si mil años viviera Mil años te quisiera 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 Mil años te Nazca Las horas que nos separan Vivo esperando el momento De volvernos a encontrar Y cada día que pasa, mi cariño se agiganta Y esa locura de amarte, que me ha hecho una enfermedad Y no puedo estar, si lejones estás, quiero tenerte cerca de mí Y arriba, 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 arriba Y a ver cómo se mueven Y a ver esas palmas con tu sueño Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Porque tú tienes el record grabado en el pensamiento Porque tus labios nunca se eliminaron a pedir perdón Porque convierte todo lo que quieres en simples caprichos Y no comprendes que no hay de la vida a perder y ganar Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel ¡Arriba! ¡Arriba! Y me han dejado de amar Quiero poder remontar el tiempo Para traerte conmigo Aprisionarte con fuerzas Y no dejarte escapar Donde quiera que estés Si te acuerdas de mí Piénsate no he podido echar al olvido Aquel gran amor Cada día estaré Suspirando por ti Entraré en tu ventana cada mañana Trayendo al sol Basta de orgullo Porque de negarlo te quiero Y por eso te vengo a buscar De nada me sirve Sufrir en silencio La pena terrible De no verte más Basta de orgullo Porque de negarlo Te quiero y por eso Te vengo a buscar Que corta te diga Que cosa de loco Y muero de a poco Cuando tú no estás Amor, amor adorado Si vivo a tu lado Un mundo mejor Amor, amor, amor adorado Como es habitual Como es habitual Con la voz de Rubén Deicas En este caso Acompañado Por Carlos González Esa manita En este caso 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 Que me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres Nadie en su vida De ella encontró Por quien vivir yo Y que la busques No es un absurdo Olvídala Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Y inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me cansé mi herida Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Olvídala Arráncala de ti Que busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Tú y su primer amor No salen de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Mejor olvídala Olvídala Arráncala de ti Te busca otra ilusión Sabrosura 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 Hermano Hermano Es tu deber Luchar para olvidar Así a quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé No sé No sé No sé Yo ya la vi llorar No sé No sé No sé No sé No sé No sé Te busca otra ilusión No sé 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 Pronto descubrirás Que no eres dueña y señora y no hay otra Llorar de lastimarme y esperar ver a mi alma que llora ¿Por qué me dejaste solo amor? Cuando más te amaba Ya verás, sufrirás, pedirás perdón Hay este quien te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas Que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas Que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Y eso fue mi asentido ¡Arriba! 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 Quiero olvidar el ayer Desde el instante en que eriste Con un cuñón en mi corazón Llegándonos solo y triste Pronto vas a volver mostrándote arrepentida Entonces vas a comprender que a ti ama no se lastima Porque me dejaste solo amor Cuando más te amaba Ya verás, sufrirás, pedirás perdón A este quien te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas Que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas Que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Que esos polinistas son arriba Y los aplausos para el coro que tenemos Vamos a retrotraernos a otra época Y vamos a compartir algunos de los éxitos que hicieron la historia Y seguro que los vamos a cantar todos juntos Así bien, arriba Y en la ve tan linda Y en la ve tan bella ¡Muéble! ¡Buelas arriba! ¡Muéble, muéble, muéble! ¡Bua, muéble, muéble! Y en la ve tan presumida Y anoche baile con ella Y en la ve tan presumida Y anoche baile con ella Ella en la plaza Y yo al lado de ella Ella en la plaza Y yo al lado de ella Ella en la plaza Y yo al lado de ella Te besaba la boquita contemplando las estrellas Ella en la playa y yo al lado de ella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Y esa colmita viene arriba, arriba, arriba ¡Vamos a esa cumbia! ¡Cafecito Don Rubén! ¡Qué joven! ¡Vamos a esa cumbia! Yo soy Juan Valdés Yo soy Juan Valdés Colombiano cual lo que quiera usted Voy siempre cantando Feliz y contento Voy por la montaña Sembrando café Carrino y sombrero Yo soy Juan Valdés Pulera y machete Sembrando café ¡A ver esas palmas arriba, Minato! Tuntún y Quines, yo soy Juan Valdés Tuntún y Quines, yo soy Juan Valdés Colombiano, pa' lo que quiera usted Voy siempre cantando Sembrando café Feliz y contento Yo soy Juan Valdés Voy por la montaña Sembrando café Carril y sombrero Yo soy Juan Valdés Mulera y machete Sembrando café ¡Oh! ¡Y esas palmitas cómo suenan! ¡Y cómo se mueven! Cumbia Cumbia ¿Quién tendrá sus besos? ¿Quién tendrá su cuerpo? Sus labios de miel Dile ¿Qué sufro por ella? ¿Qué sufro la ausencia? Pronto moriré Cuánto la recuerdo Cuánto la recuerdo Más y más la quiero Porque fui el primero Que abrigó en su cuerpo Hoy estoy tan lejos Vivo prisionero Extraño sus besos Sus besos de miel Cumbia Cumbia Dile Que sufro por ella Si no vuelve Pronto moriré Cumbia Dile Que sufro por ella Si no vuelve Pronto moriré Cumbia Dile Que sufro por ella Si no vuelve Pronto moriré Cumbia Dile Que sufro por ella Si no vuelve Pronto moriré Cumbia Dile Cumbia Dile Si no vuelve Pronto moriré Bueno gozador Bueno gozador Que se mueve Que lindo que te lo hagas así Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes un encanto que me hace perder la calma Sabes que te quiero con el alma enamorada Con la fe casi perdida Como un lucero sin luz Triste bajaba en la vida Antes que llegaste tu Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada Y sabes que te quiero con el alma enamorada que va y que viene, como el arroyo de la montaña que llega al mar, es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco, a ti mujer, que mal me pagas, las colondrinas vuelan los campos en primavera, buscando ansiosa donde formar su nido de amor, así he buscado cada mañana el nido soñado, a ti mujer, que mal me pagas, yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía, cuando de pena llegaste por un mal amor, ahora te alejaste, burlas de mi, y hasta me niegaste, que yo te di, ay, que mal me pagas, yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía, cuando de pena llegaste por un mal amor, ahora te alejaste, burlas de mi, y hasta me niegaste, que yo te di, ay, que mal me pagas. Muchísimas gracias, queridos amigos, en nombre de los palmeras, un millón de gracias por esta noche, gracias, será hasta la próxima. ¡Saltando, saldando! ¡Y los palcos salimos! ¡Saltando, saltando! Esta canción es para todos los palomeros. Si he cansado, seguro yo me rato. Imposible resistirme a lo que quiero. Soy capaz de dejar todo abandonado. Por un rato de parrandas yo me muero. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder. Y un minuto hasta veré el amanecer. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder. Y un minuto hasta veré el amanecer. Otra vez, otra vez, la culpa de todos la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero. ¡Ae, ae, a! Yo soy parrandero. ¡Ae, a! Barrandero, barrandero. ¡Ae, a! Yo soy parrandero. ¡Ae, a! Barrandero, barrandero. ¡Y las palmas, ¿dónde están? Muchísimas gracias. ¡Se nos da la próxima! ¡Así! Y las palmas... ¡Ae, a! Yo soy parrandero. ¡Ae, a! Barrandero, barrandero. ¡Ae, a! Yo soy parrandero. ¡Ae, a! ¡Yo soy parrandero! Barrandero, barrandero Hasta la próxima Chao, 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 chao Chao, gracias Y no se escucha Y esas palmas vienen arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y las palmas Arriba las palmas, todo el mundo haciendo palmas Y así nos vamos Cantando, sobrando, bailando, disfrutando Y agradeciendo A todos ustedes por esta noche inolvidable En nombre de los palmeros y de todo el equipo Muchísimas gracias Y a Dios los bendiga Esa se hace agita Un bombón suculento Con ese bombón cansamiento Un bombón y lo mueve Tiene al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro bombón masticable Seguro bombón Y las palmas como suena Arriba, 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 arriba Es que ya tiene un bombón asesino Sabe un bombón bien latino Es un bombón suculento Con ese bombón cansamiento Sabes un bombón Sabe el bombón y lo mueve Tiene al bombón cuando quiere Parece un bombón saciable, seguro un bombón masticable, te como el bombón. Si levantas la manito, si me abrazas el cuellito, yo te tomo la cintura moviendo pa' acá. Un pasito pa' adelante, un pasito mal tostado, tu cola se menea de dos para atrás. Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar. Una media vuelta y no meneas pa' acá, que te va a gustar. Otra media vuelta y no meneas pa' acá, que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar. ¡Cómo dice! Muevelo nena que te va a gustar. 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 ¡Chau! ¡Gracias! ¡Hasta siempre! ¡Chau! Muevelo nena! ¡Gracias! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día que quiero más! ¡Yo, yo, con ella! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día que quiero más! ¡Yo, yo, con ella! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Cada día que quiero más! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día que quiero más! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día que quiero más!